Los malhechores que usan la modalidad del palanqueo y forado no tienen techo. Ayer, aprovechándose la quietud del centro de Tarapoto, robaron en la tienda de Yamaha, que se encuentra en la cuadra 4 del Girón Jiménez Pimentel, llevándose un botín cuantioso. Ingresaron por este portón vetusto de la cuadra 1 del Girón Cabo Lebu, lo rompieron en la parte baja lado derecho y por un pequeño forado en forma cuadrada, entraron a los almacenes de la empresa, que se encuentra detrás de la tienda, sin nada de seguridad y con todas las facilidades para delincuentes avesados. Según informe policial, lograron llevarse dos motocicletas AG100 de propiedad de la cooperativa San Martín de Porres y de la caja Piura que se encontraba en mantenimiento. Asimismo, cargaron con dos motores generadores, cascos y repuestos totalmente nuevos y salieron como si nada por donde ingresaron. Bueno, sí, efectivamente, no, otra vez los delincuentes han aprovechado la falta de repente de seguridad por parte de las empresas y se han ingresado a la tienda Yamaha para robarse dos motos que ya estaban en mantenimiento por parte de las cajas Piura y de la cooperativa San Martín. Se las han llevado junto con dos generadores eléctricos y dinero en efectivo algo de 12.000 soles, lo que indica el representante legal de la Yamaha. También se han llevado respuestos. Sí, respuestos también, los que hablamos de repente, los respuestos que son más útiles que salen rápidamente a la venta, ¿no? Para poder comercializarlos. ¿A qué lugar ingresan el cabrero? Ellos ingresan por la calle Cabo Alberto Legú, ingresan por un portón donde ya estaba corroído de repente por el tiempo, solamente han golpeado, han ingresado, han fracturado el candado de esa misma, digo, un portón y como es colindante con la tienda Yamaha y la tienda Yamaha tiene expuestos prácticamente todos sus productos, entonces han podido sustraer las motos y las las piezas de motos y han salido por ahí mismo por donde han ingresado. Se sabe que no tienen ningún dispositivo de seguridad. No, no, es esto, es un campo abierto e inclusive han podido comprometer a otras tiendas que también colindan y fácilmente se hubiesen llevado otras cosas de otras tiendas, pero han optado de repente por la Yamaha, ¿no? que tiene respuestas que salen rápidamente a la venta. ¿Cuál es el moto aproximado? Bueno, en dinero en efectivo nos indica 12.000 soles, pero todavía está en evaluación el monto total de lo robado en mecánica y algo de 35.000 soles. ¿Está con alto la policía de caroteras, motos unidades? Sí, no, ya se ha puesto el conocimiento, ya esas motos están ahorita siendo ubicadas en cualquier parte de Tarapoto para poner la imposición de la de Probe en todo caso. El representante del negocio no quiso que la prensa estuviera junto a los policías cuando ejecutaban la inspección técnico-policial, por lo que los conminó a retirarse. La representante de la fiscalía también arribó al local donde se produjo el atrocinio y efectuó su labor con los efectivos de la División de Investigación Criminal. Se conoce que el monto del robado supera fácilmente los 35.000 soles.